Los escalones amplios y antideslizantes ayudan a evitar que el operador se resbale al entrar en la estación del operador o al salir de ella. Las agarraderas son grandes y están ubicadas estratégicamente para facilitar la entrada y la salida. Nuevamente, asegúrese de estar de frente a la máquina y de tener tres puntos de contacto al entrar o al salir. El asiento de suspensión en la excavadora es totalmente ajustable. El asiento estándar en las unidades de menos de 40 toneladas tiene una perilla en la parte delantera, que permite ajustarlo según el peso. Las unidades de menos de 40 toneladas tienen un asiento con suspensión neumática y calefacción. Es opcional. Mientras que en las máquinas 470, 670 y 870, este asiento viene en forma estándar. Con la llave de contacto en la posición de encendido, presionar el botón en la parte delantera del asiento eleva la altura del asiento. Tirar el botón hacia afuera, baja el asiento. Para levantar o bajar el frente del asiento, presione esta palanca hacia abajo. Tire de la palanca hacia arriba para levantar o bajar el respaldo. La otra palanca en el frente le permite ajustar el ángulo de respaldo del asiento. Apretar la pelota flexible aumenta la firmeza del apoyo lumbar del asiento. Presionar el botón que está junto a la pelota libera el aire para reducir la firmeza. Esta palanca le permite ajustar el asiento con relación a los controladores auxiliares. Una vez configurado, puede deslizar el asiento y las palancas de control en forma conjunta para ajustar el espacio de las piernas. El selector en el apoyabrazos permite ajustar el ángulo de la altura. Las palancas de control izquierda y derecha también permiten ajustar la altura. Para este procedimiento se necesita una llave. El cinturón de seguridad retráctil lo asegura firme y cómodamente en el asiento. El cinturón de seguridad debe estar siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Preste atención a su estado y cámbielo cuando sea necesario. Cámbielo cada tres años como mínimo independientemente de su aspecto. La manilla para abrir la puerta de la cabina está a su izquierda. A su izquierda también está la palanca de corte Sistema de control piloto. En la posición hacia abajo se pueden operar las funciones de la máquina. En la posición hacia arriba o hacia atrás, las dos palancas de control manual y los pedales de avance se desactivan para evitar el funcionamiento inadvertido de la máquina en el caso de que los controles se muevan accidentalmente. Antes de pararse del asiento, la palanca debe estar en la posición hacia atrás. Una característica de seguridad importante de la palanca de corte es que debe estar en la posición hacia arriba para poder poner el motor en marcha. Encima de la palanca de control izquierda está el botón de la bocina. Según los modelos y las opciones, a la izquierda hay distintos interruptores de control. Todas las unidades tienen un interruptor de cancelación de la alarma de transporte. Posteriormente en esta sección, demostraremos su uso. El botón siguiente en unidades equipadas con asientos con calefacción es el botón de encendido y apagado de la calefacción. El botón siguiente es para la ayuda de arranque en frío si está incluida. Consulte el manual del operador para conocer los detalles específicos sobre su uso. En los modelos 470, 670 y 870, el interruptor del modo de pluma está aquí. Si el modo de pluma está activado, la máquina no se puede elevar por encima del suelo con el accesorio delantero y la vibración de la máquina se reduce. Los modelos de menos de 40 toneladas tienen un interruptor del ventilador reversible opcional. El interruptor del ventilador reversible tiene tres posiciones. En la posición central, el ventilador reversible queda desactivado. En la posición automática, el ventilador se revertirá cada hora. Para revertir manualmente el ventilador en cualquier momento, coloque el interruptor en la posición manual y deje que regrese a la posición central. Con esto se emitirá una señal para que el ventilador se revierta. En los modelos 470, 670 y 870, el interruptor del ventilador reversible opcional tiene dos posiciones, encendido y apagado. Para activar el ventilador reversible, simplemente coloque el interruptor en la posición de encendido. Para activarse, la palanca de apagado auxiliar debe estar en la posición hacia arriba. Para obtener los mejores resultados, las revoluciones por minuto deben configurarse en un nivel alto. Y el interruptor de autoralentí debe estar apagado para lograr la velocidad máxima del ventilador en dirección inversa. El interruptor de instalación o de eliminación de contrapeso se encuentra en la consola izquierda si la máquina está equipada con esta opción. Consulte el manual del operador para conocer los detalles sobre su uso. Todos los modelos tienen dos palancas para controlar las funciones de rotación, el cucharón, el brazo y la pluma. La excavadora está equipada de fábrica con el patrón de control de excavador estándar. La palanca de control izquierda opera las funciones de rotación y el brazo. La palanca de control derecha opera la pluma y el cucharón. Hay disponible un selector de patrón opcional que permite cambiar el patrón por el que se utiliza en la mayoría de las retroexcavadoras. La palanca de control izquierda opera la pluma y las funciones de rotación. Y la palanca derecha opera el brazo y el cucharón. Independientemente del patrón que utilice, asegúrese de tener la calcomanía correspondiente y de que ésta muestre el patrón de control para cada controlador. En la parte superior del controlador derecho está el botón reforzador de potencia. Presionar y mantener este botón presionado aumenta la energía aplicada al sistema hidráulico durante 8 segundos como máximo. Esta característica es útil en situaciones donde se necesita una descarga breve de energía extra, por ejemplo, al excavar en un lugar difícil. Después de los 8 segundos, si vuelve a presionar el botón, obtendrá 8 segundos más reforzadores de potencia. Los otros dos botones que están en la parte superior del controlador derecho ofrecen un control hidráulico opcional, si está incluido. Estos botones se activan mediante un interruptor en la consola derecha. El botón izquierdo activa la limpieza de filtro de escape con máquina estacionada. El botón que está en el extremo derecho se utiliza para implementar actualizaciones de Service Advisor Remote en las unidades de menos de 40 toneladas. Consulte el manual del operador para conocer los detalles. Enfrente de estos dos botones están el monitor y el panel de interruptores principales. Dividiremos la pantalla para mostrar el monitor y el panel de interruptores y cómo interactúan. Comenzando en el extremo inferior izquierdo está el teclado numérico. Este se utiliza cuando se requiere una contraseña para arrancar el motor. También se utiliza para seleccionar las estaciones de radio programadas. Aquí se encuentra la llave de contacto. Colocaremos la llave en la posición de encendido para ver el monitor. La configuración predeterminada del monitor muestra una gran variedad de información acerca de la máquina, incluidos dos indicadores que señalan el nivel del combustible y la temperatura del refrigerante del motor. Consulte el manual del operador para conocer los detalles sobre la información que se muestra. Parte de esta información se demostrará en este video. A la izquierda de la llave de contacto está el control del limpia-lava-parabrisas. Observe que la posición del interruptor se muestra en el monitor. Tiene cinco posiciones. Apagado Intermitente lento Intermitente medio Intermitente rápido Intermitente medio Y encendido constante Presione el interruptor y manténgalo presionado para echar un chorro de líquido en el parabrisas. A la derecha está el botón de modo de potencia. Presionar este botón cambia los modos de velocidad del motor que se pueden ver en la parte superior de la pantalla del monitor. Ahora está en el modo eco de ahorro de combustible. Este modo mejora la economía de combustible y reduce el nivel de ruido con una pequeña diferencia en la velocidad del motor. Presionar el botón cambiará el modo a PWR o modo de potencia. Para los trabajos de excavación en general, use esta configuración. Si vuelve a presionar el botón, la configuración del motor cambiará a HP o modo de máxima potencia. Use esta configuración cuando desee un mayor flujo hidráulico para subir la pluma o enrollar el brazo en los trabajos de excavación. Proporciona el mayor nivel de productividad al excavar. Al presionar nuevamente el botón, el modo vuelve al modo de ahorro de combustible. Este interruptor controla las luces de trabajo que ahora están apagadas. Girar la perilla a la primera posición iluminará el panel de interruptores y encenderá las luces de conducción en las máquinas básicas. La segunda posición enciende la luz de trabajo de la pluma y cambia el monitor al modo nocturno. Encima del interruptor de la luz de trabajo está el interruptor de velocidad de desplazamiento, que ahora está en el modo lento o tortuga, como se muestra en el monitor. Girar la perilla cambiará el modo al modo rápido o conejo. Observe el cambio en el monitor. El interruptor de autoralentí tiene una posición de apagado y una de encendido. Con el autoralentí en la posición de encendido, la velocidad del motor disminuye a ralentí, si no se utiliza una función hidráulica durante más de 5 segundos. Al utilizar una función hidráulica, el motor volverá a la velocidad más alta preestablecida que indica el selector de revoluciones por minuto. Cuando el autoralentí está activado, en el monitor aparece AI. El selector de revoluciones por minuto está encima de la perilla de autoralentí. Le permite al operador ajustar la velocidad del motor. Observe cómo cambian las barras en el monitor. Tras apagar el motor y encender la llave de contacto, observe que aparecen los íconos de verificación del motor y de la batería. Estas dos perillas controlan el aire acondicionado y la calefacción de la excavadora. Rotar el interruptor cambia la configuración de temperatura. Presionar la perilla cambiará los ajustes de las ventilaciones de aire. Observe el cambio de íconos en el monitor. A ventilación delantera, trasera y en los pies y descongelamiento. A ventilación en los pies solamente, de donde se vuelve nuevamente a la primera configuración. El interruptor del ventilador se puede girar para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador. Presionar el interruptor mientras el aire acondicionado está apagado. Cambia el sistema a Auto. En este modo, la perilla de la temperatura se puede rotar para seleccionar un ajuste de temperatura específico en la cabina. Las configuraciones del flujo de aire y de la velocidad del ventilador se ajustan automáticamente hasta alcanzar la temperatura deseada de la cabina y mantenerla. Si el interruptor del ventilador se presiona con el aire acondicionado encendido, el aire acondicionado se apagará. En instantes le mostraremos cómo encender el aire acondicionado. A la derecha están los controles de la radio. Para encender y apagar la radio, presione el botón inferior. Para controlar el volumen, gire la perilla. Para alternar entre las bandas de radio AM y FM, presione la perilla superior. Para sintonizar la radio en frecuencias diferentes, gire la perilla. Nuevamente, observe que, para indicar esta información, se utiliza el monitor. Consulte el manual del operador para conocer los detalles para programar estaciones preestablecidas en el teclado numérico. La perilla grande es el selector del monitor. Presione el selector para ir de la pantalla predeterminada a la pantalla del menú principal. Gire el selector para destacar la función de menú deseada en el monitor. Presione el selector para elegir la información en pantalla deseada. O para confirmar la acción deseada. En este ejemplo, encender el aire acondicionado. El botón superior izquierdo es el botón de retroceso, que permite volver al menú anterior. El botón superior derecho es el botón de inicio. Si se presiona este botón, la pantalla volverá a la pantalla predeterminada. Una función útil de la serie G es la capacidad de apagado automático del motor después de un periodo específico de inactividad. En determinadas áreas geográficas, las agencias gubernamentales exigen la función de apagado automático. Para activar esta función y determinar el tiempo, debe ir al menú de configuración. A la sección de apagado automático. Y debe configurar el tiempo. Una vez configurado el tiempo deseado, debe activar la función presionando la perilla de desplazamiento. Observe que ahora en el monitor aparece ASS para indicar que la función de apagado automático está activada. Si la excavadora está equipada con una cámara trasera, se puede mostrar constantemente en la parte inferior del monitor. Vaya al menú de configuración. Desplácese hasta Rear View Camera Monitor, monitor de cámara retrovisora, y presione para habilitar la función. La cámara se muestra al volver a la pantalla predeterminada. Consulte el manual del operador para conocer los detalles acerca de las otras funciones de monitoreo. A la derecha del operador, en la parte trasera, hay un portabebidas y un compartimiento de almacenamiento. Detrás del asiento hay un área de almacenamiento grande. En la parte trasera izquierda de la cabina, hay una salida de 24 voltios y una salida de 12 voltios. A continuación, están los fusibles debajo de esta cubierta. Arriba y a la izquierda hay un martillo de seguridad rojo. Esta herramienta se puede utilizar para romper el vidrio de la cabina en una situación de emergencia en la que la puerta de la cabina, la ventana frontal o la escotilla superior no puedan abrirse. Hay una luz de techo montada en el revestimiento del techo. La excavadora incluye pedales de avance con palancas de mano para controlar el movimiento del tren de rodaje. Las palancas de mano se utilizan para ejercer un control preciso al trabajar en áreas concurridas. Los pedales se utilizan en la mayoría de las otras operaciones. Con los motores de avance en la parte trasera de la unidad, presionar el frente de ambos pedales moverá la excavadora hacia adelante. Siempre que opere las funciones de avance, sonará la alarma de propulsión. Después de desplazarse durante 10 segundos o más, puede apagar la alarma presionando el botón que vimos anteriormente en la consola izquierda. Presionar la parte trasera de ambos pedales de avance invertirá la dirección de desplazamiento. Observe que la alarma de propulsión suena otra vez. El interruptor de la alarma de propulsión se restablecerá cada vez que el movimiento se detenga. Para girar a la izquierda, presione el frente del pedal derecho más que el izquierdo. Para girar a la derecha, presione el frente del pedal izquierdo más que el derecho. Presionar el frente de un pedal y la parte posterior del otro pedal hará que la excavadora gire sobre sí misma en sentido contrario. En muchos casos, la contrarotación causa la alteración del suelo y aumenta el desgaste del tren de rodaje, por lo que se utiliza con moderación. La mayor parte de las áreas vidriadas de las excavadoras John Deere proporciona una excelente visibilidad. La puerta incluye una ventana corrediza. En la parte superior hay una escotilla de visualización. Para aumentar la ventilación, la escotilla se puede abrir. Si el operador lo desea, puede utilizar un parasol de estilo automotor. El panel superior de la ventana delantera puede enrollarse y guardarse dentro del revestimiento de la cabina. Cerciórese de sujetar la traba del almacenamiento para asegurar adecuadamente la ventana. La ventana inferior no tiene elementos que la atraviesen y la obstaculicen y puede permanecer en posición durante el funcionamiento. O puede extraerse y guardarse detrás del asiento. Así llegamos al final de la sección de los controles y de la cabina. Le recomendamos que revise el manual del operador para familiarizarse más con las funciones y los controles de la máquina antes de operarla. ¡Gracias!